Usted nos indicó en el propósito de cumplir en el Ministerio de Defensa cuatro objetivos fundamentales. Con todas nuestras fuerzas, proteger a los colombianos contra esos símbolos del mal que se nutren del narcotráfico y han buscado afectar la vida y la tranquilidad de los colombianos y en ese propósito hemos avanzado de forma contundente. Proteger a los colombianos que están en las calles, en las ciudades, en los parques, en las diferentes legiones de Colombia dándoles seguridad ciudadana y tranquilidad con una policía y unas fuerzas militares más fortalecidas y en ese propósito hemos avanzado. Proteger a los colombianos particularmente, proteger el medio ambiente, el agua, la biodiversidad y los bosques y con la campaña Artemisa hemos avanzado. Pero un propósito que nos hemos fijado en el Ministerio de Defensa es con todas nuestras fuerzas también proteger el valor de los soldados y policías y de las capacidades de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía y de las empresas del Grupo Empresarial y Social del Ministerio de Defensa porque todas ellas cumplen un papel vital para la defensa y la seguridad, pero también para el desarrollo social y económico del país. Por eso este evento se trata de eso, se trata de cómo una empresa del Grupo Empresarial y Social del Sector Defensa es promotor de desarrollo económico, social y equidad. Y sin duda, Satena es Colombia. En 202 años de vida republicana y historia, desde el momento en que nació Satena, ha acompañado el progreso en los últimos 60 años. Por eso es motivo de orgullo para Colombia y para nosotros en el Ministerio de Defensa esta celebración de 60 años porque eso significa conmemorar el esfuerzo de una cantidad de hombres y mujeres que han prestado el servicio a la patria y de una empresa que ha conectado a los colombianos y que ha sido esencial para crear esa vitalidad que se requiere en las regiones apartadas de Colombia. Es festejar un año más de vida de una empresa que llega, por supuesto, con propiedad y con todo el apoyo de nuestra Fuerza Aérea a las diferentes regiones de Colombia y es valorar lo que para el Estado significa hacer presencia. La historia de esta empresa inicia con unos primeros vuelos de Bogotá a Leticia y de Leticia a Tarapacá, al encanto, a Puerto Leguiza. Vuela donde jamás otras empresas han volado. Sirve para que los pilotos y los hombres de nuestra Fuerza Aérea cumplan un propósito también vital de conectar a Colombia llevando pasajeros que no sólo van de turismo sino también misiones médicas, profesores, esfuerzos especiales de turismo en los años recientes. Y fue Satena la que en su historia por primera vez ofreció un servicio novedoso. Se denominaba el aerobanco. Con el Banco de Bogotá, hace casi 30 años, llevaba a Satena a las zonas apartadas las primeras acciones bancarias para que los colombianos pudieran lograr esa inclusión financiera que tanto se requiere. Cuando no ha sido necesario, cuando ha sido necesario, sus vuelos también se han convertido en vuelos ambulancia para ir a ayudar a quienes requieren ayuda médica. Por ejemplo, eso sucedió en los años 1994 con los terremotos de Huila y las avalanchas en Cauca. Con sus aviones realizó esas operaciones aéreas. En esta pandemia, presidente, que enfrentamos los colombianos y el mundo entero, vimos a esta aerolínea transportar material y personal médico, realizar vuelos humanitarios, lograr, por supuesto, la repatriación de más de 1.670 pasajeros. La vimos durante más de 100 días, en 340 vuelos, apoyar a la Unidad Nacional para la gestión de riesgos y desastres con el fin de apoyar la reconstrucción de San Andrés y Providencia y luego, con el paso del huracán Iota, estar dedicados también a apoyar a los sanandresanos para que mantuvieran su conexión en Colombia. Incluso, en esa función social, hay anécdotas que Colombia no sabe. En esa función social hay una anécdota de un niño que nació a bordo de uno de los aviones. Fue tal el agradecimiento de uno de sus padres que hoy ese colombiano se llama Carlos Efraín Satén. Y es un colombiano orgulloso de estar y de haber viajado en esta aerolínea. Por eso y por mucho más, esta es una aerolínea estatal que es orgullo para los colombianos, 100% colombiano. En la historia de la aviación de Colombia, Satén ocupa un espacio muy especial. Desde sus inicios, en 1962, Satén fue encomendada a la Fuerza Aérea Colombiana. Nuestras fuerzas siempre han respaldado todas esas iniciativas de gobierno que buscan fortalecer el desarrollo económico y social y se convierte también Satén en un baluarte para la República. Desde 1968, está unida al Ministerio de la Defensa, porque en un hecho que se demuestra que las empresas del sector de la defensa también se constituyen en emblemáticas, en desarrollo económico, social, en innovación y en tecnología y por supuesto en el caso de Satén en la conectividad. Y me satisface hoy decir que durante el gobierno suyo, presidente, apoyamos a Satén en los momentos más difíciles y lograr convertirla en una empresa productiva y hoy de largo alcance y con proyectos futuros fundamentales. Con estos dos aviones que tendrá Satén, llega hoy el primero que se presenta. Este avión comercial ATR-72 para viajes regionales y trayectos de corta duración significa traer a Colombia uno de los aviones regionales más modernos en el mundo de la aviación construido en Francia e Italia por la empresa ATR que es propiedad de Airbus y que con esa capacidad de entre 68 y 78 sillas significará un incremento en productividad, en servicios, en atención y conectividad. Un 22% de incremento en la flota de los equipos, una mejora en 24% en la frecuencia hacia la cobertura, nuevas rutas hacia diferentes regiones del país. Y quiero señalar esto, porque usted nos ha dicho que la Colombia que usted ha construido, que ha buscado aportar, requiere conectar a todas las zonas del país. Esta nueva adquisición y este nuevo servicio busca cobrir una demanda desatendida, por ejemplo, en años anteriores. Unas rutas que particularmente saldrán de Cali y de Villavicencio para conectar Puerto Carreño, Puerto Uniria, Mitú, Tumaco, Puerto Asís, Quibdó y Apartado. Será el oriente colombiano, será el pacífico colombiano la que gracias a estas nuevas rutas permitirán seguir conectando a Colombia y por supuesto mejorar la productividad. Pero quiero señalar y recalcar, presidente, que esto se ha logrado gracias a un trabajo dedicado del general Córdoba, de su equipo, que en los dos últimos años ha recuperado la productividad de Satén. Gracias a una capitalización de 75 mil millones de pesos, una de esas capitalizaciones que se hizo para garantizar este servicio, hoy Satén tiene un patrimonio positivo de 11 mil millones de pesos, el año pasado terminó con utilidades de 18 mil millones de pesos y proyecta no solo la adquisición de estos dos aviones, sino de rutas futuras para seguir conectando a Colombia. Gracias. En los dos últimos años logró la mejor ocupación del sector aeronáutico en Colombia, inclusive superando a Avianca y a Viva Guerra. Se renegociaron todos los contratos y hoy logra ahorros de 72 mil millones de pesos como parte de su proceso de reestructuración. Con esta entrega de esta aeronave, con ese compromiso que tiene Satén, con el compromiso que tiene la Fuerza Aérea Colombiana y con el trabajo hecho a lo largo de los últimos dos años, queremos hoy agradecer a todo el equipo de Satén y especialmente al equipo de la Fuerza Aérea vinculada con Satén porque hoy podemos ratificar, presidente, un hecho más con la entrega de este avión, que la legalidad, la equidad y el emprendimiento llegue a todos los rincones de Colombia y Satén es pieza fundamental en este propósito. Muchas gracias.